Nosotros, como ustedes todos saben, somos competentes en términos de la negociación colectiva entre la empresa y los gremios. Y así, y en ese sentido, es que hemos convocado oportunamente a la empresa Metrovías, a UTA, por supuesto también a la Ciudad de Buenos Aires, a que participe en la negociación colectiva del sector. La convocatoria a la Ciudad de Buenos Aires responde, obviamente, a los contenidos del acta y del decreto de aumento tarifario oportunamente firmado. A esas reuniones también hemos convocado, como les decía, a la Ciudad de Buenos Aires, que no concurrió a ninguna de las reuniones a las que fue convocado hasta ahora. A ninguna. Al mismo tiempo ha estado presente el conflicto desencadenado por la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte. Este conflicto es un conflicto que no está en el marco de la negociación colectiva. Es un conflicto de la asociación que tiene inscripción, que legítimamente tiene derecho para el conflicto, con la empresa Metrovías. Por lo tanto, la resolución de este conflicto no es en el marco de la comisión paritaria en la que viene interviniendo el Ministerio de Trabajo de la Nación, y le corresponde, por lo tanto, a la empresa Metrovías, eventualmente a la Ciudad de Buenos Aires, pero en todo caso a Metrovías, llegar a acuerdos con la asociación gremial. Y si no hay acuerdos en este conflicto, la resolución de ese conflicto es competencia de la Secretaría o Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, como hacen todas las provincias de nuestro país. Vamos, por supuesto, a renovar la convocatoria, vamos a una nueva audiencia, por un lado, donde citaremos a las partes, a UTA, a Metrovías, a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso ya, bajo apercibimiento, de ser citados por la Fuerza Pública por incumplimiento. Necesitamos que vengan a ayudar a la solución de este problema, para decirlo en pocas palabras, que se hagan cargo. Por otra parte, ante la inacción, por parte tanto de la empresa, como de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a entablar conversaciones con la asociación gremial de trabajadores de surte, vamos a pedirles, vamos a solicitarles, que hagan un aporte de tranquilidad, y de aporte a la paz social, para que en los próximos días, mientras dura la conciliación obligatoria, que también tiene, que está vigente en este, en esta situación, podamos tener el clima suficiente, para que finalmente, Metrovías, y la Ciudad de Buenos Aires, encuentren una solución, conjuntamente con los trabajadores afectados, a esta negociación colectiva.